Presentamos la más asombrosa prueba de cubrimiento. De mi lado se pintará con AB2000 de Montana. Y del mío con una pintura más barata. Gracias a la exclusiva tecnología Montana, AB2000 es la única pintura que cubre uniformemente. En una sola mano. Más que cualquier otra pintura. La calidad salta a la vista, ¿no? Pinturas Montana. Tecnología del color. ¡Gracias!